¿Qué es la intercognitividad? Para el grupo, para el bien del grupo. Bueno, mi nombre es Ella Spaulding, soy bailarina y artista visual y además gestora cultural, digamos, prefiero decir instigadora porque me gusta como mover cosas y crear nuevas plataformas. Passing Through es una estructura de improvisación que inventó o diseñó un coreógrafo que se llama David Zambrano. Él es venezolano que vive en Europa y se trata básicamente de moverse siempre en curvas, caminar, correr. O sea, son cosas como bien básicas que luego tienen más reglas, ¿no? Pero es una estructura sumamente sencilla que se hace con muchas personas y que básicamente su filosofía detrás de ella es poder atravesar y no quedarse apegado con las cosas. Es como que poder disfrutar un momento en Dendereco y poder soltar y seguir adelante, como seguir con otra cosa y seguirse todo el tiempo inspirando y siguiendo, pero en la misma forma proponiendo tus propias cosas. Y es como una estructura bien abierta y divertida. Es el segundo año que lo hacemos y lo organizo con mi colega Omaris Mariñas, que es panameña, radicada en Costa Rica, y su pareja, Luis Alfredo Sierra, que es cubano, que también vive en Costa Rica. Y ellos vienen a Panamá periódicamente a hacer talleres y también a hacer este proyecto conmigo, una vez al año. Me llamo Luis Alfredo Sierra, soy graduado en danza contemporánea y actor también en teatro. El Passing Truth inició el año pasado, en el 2011, aquí en Panamá, como necesidad, digamoslo así. Él, Omaris y yo nos reunimos, estoy en Ovozo y nada más nada. Nos unimos como porque teníamos la necesidad de hacer algo en Panamá. Queríamos gestar una plataforma que, no sé, un encuentro, digamoslo así, que impulsara lo que es creación colectiva, lo que es creación espontánea, generar un movimiento, digamoslo así. La improvisación, a veces la entendemos como algo que pasa en el momento y tiene como mala, una connotación negativa a menudo. Realmente la improvisación es un trabajo como de estar, tú te entrenas para estar preparado, para poder improvisar con las cosas que vienen hacia ti. Es como, digamos, como meditar o hacer yoga, donde te preparas para poder lidiar con las cosas a tu alrededor y no estar improvisando de la manera negativa, pues, digamos. Se nos parecía interesante venir con esta nueva técnica, digamoslo así, o este nuevo movimiento o tendencia de la danza contemporánea. Y el fin de esta técnica es interconexión grupal y como grupo avanzar en el tiempo y en el espacio. Entonces, era corte de aplicar Passing True en Panamá y era necesario para nosotros a nivel de objetivos o metas que queríamos hacer. Generar un grupo que se interconectara y que dialogara y que reflexionara y que avanzara hacia algún lugar como grupo. Cada cual es de su particularidad, pero como un grupo, un movimiento. El Passing True tiene para mí un tremendo valor social, específicamente de la manera en que uno, a la curadoría, pues, o como uno haga el acercamiento al Passing True. Cómo se lo explica a las personas y cómo lo plantea dentro del espacio particular. Es real, o sea, el Passing True sucede en la vida. O sea, siempre estamos caminando como sociedad hacia algún lugar. Siempre vamos caminando como grupo social, como nación, como gente que somos. Grupalmente vamos hacia algún lado. Lo que pasa es que vamos cada cual pensando en su camino y no piensa que está pasando en el otro lado. No piensa quién tienes al lado o no piensa a menudo dónde estás y simplemente vas sin saber quién está a tu lado o dónde estás. Bueno, te refleja una cosa, un fenómeno social que sucede, transitar, ir, avanzar, envejecer, morir, nacer, no sé, vas transitando. Y lo ideal sería que en algún momento todos pudiésemos interconectarnos y simplemente saber que hay 10 millones de personas al lado tuyo que van como humanidad, como seres humanos que somos, hacia algún lado, avanzando en el tiempo y en el espacio. Gracias. 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 Gracias.